Y hay una infinidad de reglamentos que tienen amparo desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos y una serie de documentos que internacionalmente El Salvador está inscrito y uno de ellos, de esos derechos, es la alimentación del reo, porque sigue siendo humano. Entonces yo creo que uno de los graves errores que está cometiendo el actual gobierno es que no respeta los procedimientos legales. O sea, y vuelvo a aclarar, no es que uno esté a favor de la delincuencia, está a favor de la justicia y que los procedimientos se respeten. Porque yo siempre lo he dicho, uno de los problemas que tenemos en el aspecto de violencia en el país es sed de venganza y no de justicia. Y es ahí donde yo creo que este gobierno ha caído en eso, en ese error de traer una sed de venganza y está generando un estigma que está sufriendo el salvadoreño y el joven, sobre todo, ha sufrido desde décadas. Porque esto no es un problema, la violencia no es un problema de este gobierno. Es un problema que gracias a Dios hoy se le está dando la atención que yo esperaba una reacción como esta con las famosas fosas clandestinas. Porque estamos hablando de cantidades similares de personas que se les quitó el derecho a la vida. Pero qué bueno que hoy se dio. Cuando yo hace dos semanas escuché esto, pensaba que íbamos a entrar a un régimen de excepción más duro. Pero se focalizó, y yo fui crítico en decir, el problema que entonces le está dando la oportunidad de movilizarse. Porque en mi percepción era hacer un combate directo. Que veo que va en eso, pero va en un proceso muy lento. Y necesitamos combatir la delincuencia, pero no generar también violaciones a principios y derechos muy fundamentales que la juventud en nuestro país los está padeciendo. Tengo acá una estadística al 5 de abril del total de capturas. Y casi están llegándose ya a las 7 mil, ¿verdad? Según la fuente misma de la Policía Nacional Civil. Mira Ernesto, yo insisto, desde que iniciaron las medidas de excepción, el problema es que cuando tú vas a restringir derechos constitucionales, debes de ser claro del por qué, cómo y cuándo. ¿Por qué está saltando la AAPES y las diferentes organizaciones de derechos humanos a nivel internacional? Bueno, porque la medida dice que aquel que reprodujera cualquier tipo de información que vaya a vincular al tema de pandillas, ahorita estamos en vivo. ¿Qué tal si ahorita en el chat de periodistas te avisan que hay un kinder tomado por pandillas? ¿O que hay un grupo de gente que está siendo desplazada por pandillas? ¿O que hay una fosa clandestina? ¿Lo publicas o no? ¿Se arriesga en medio a 10, 15 años? No es así de sencillo de decir, no, es que no es para todo mundo. A ver, la suspensión de las garantías constitucionales es para todo el territorio nacional y para todo el que esté adentro nacional o no. No es cierto que solo sea para pandilleros. Por eso precisamente no debe de ser discrecional a la persona que te la va a aplicar. ¿Qué casos concretos tenemos? Bueno, ¿quién considera que sos sospechoso de ser pandillero? ¿O que tenés cara de delincuente? El cuerpo uniformado que tenés enfrente. Él es el que decide y no hay uniformidad en los criterios. ¿Qué es el problema que te genera? Bueno, te genera arrestos como el de Rosel Vida Rivas, que es una dirigente territorial que pertenece a la iglesia luterana. Que ella lo que estaba haciendo era documentar los arrestos de jóvenes en su comunidad y el señor agente de turno de mando dijo, bueno, me la llevo y se la ha llevado por obstrucción, por resistencia al arresto. Y está detenida esa señora, perdiendo sus garantías. Porque ella pidió, bueno, yo no soy pandillera y se supone que esto se va a practicar a los pandilleros. ¿Por qué no tengo yo una orden administrativa para detenerme? No, porque no hay. Están suspendidas las garantías. Entonces, no es tan cierto que te vendan, que solo es para pandilleros. Es bien complicado. Porque también tenés el video que ha recorrido las redes sociales donde está una joven que está siendo sometida por la policía frente a su hija, una niña pequeña, y la mamá está filmando. Y a esa señora no se la lleva detenido el cuerpo uniformado. ¿Qué significa eso? Que no hay un criterio unificado. Que depende del arbitrio, del que esté enfrente, de si comió ese día, si anda contento, si no anda contento de su temperamento. Y eso es grave porque estás hablando de derechos humanos. Hay un comunicado que emitió la Procuraduría de Derechos Humanos, y por cierto lo conversé con él.